Y bueno, a continuación subirán al escenario dos compañeros nuestros para dar un bonito discurso sobre nuestro paso por el centro. Por favor, que suban Carlos Vuelva y Mónica. Buenas tardes. Tras cuatro intensos años, hoy nos reunimos aquí en un momento muy esperado por todos nosotros. Pasamos de ciclo. Hoy es el fin de otra etapa más y marcará el inicio ilusionante de una nueva. Llegamos aquí un septiembre de 2017, algo asustados, intrigados, pero con la mirada alegre de unos niños que se sentían mayores. Aún recuerdo, cuando nos reuníamos en el recreo, algo atrincherado al ver cómo el resto de compañeros de otros cursos que ocupaban el patio eran tan altos o más que nuestros propios padres. Los sentíamos físicamente indefensos, pero de reojo los mirábamos como ejemplos de lo que pronto seríamos. Y hoy ya somos. Han sido cuatro de los años más movidos que supongo habrá sufrido tanto el equipo directivo del centro como el consulado. Hemos acometido una circunstancia nueva para todos, algo que sin duda quedará inscrito en la historia de la humanidad. Algo global, que nos ha afectado en todos los rincones del planeta. Aunque nos haya tocado vivir una época difícil, estar en el perro de nuestras casas, viviendo en una realidad complicada, hemos sido capaces de seguir adelante y de haber aprendido el valor que tienen las cosas. Esto nos ha hecho darnos cuenta de que no importa lo pesado o cansado que sea asistir a clase, vale la pena ir, ya sea para vernos, para reírnos o para compartir y aprovechar cada momento juntos. Pero como dicen algunos pedantes en una frase más que típica, todo gran problema puede convertirse en una gran oportunidad. Y así fue. A la velocidad de la luz, profesores, padres y alumnos emprendimos el más rápido aprendizaje tecnológico jamás antes visto. La adaptación a los nuevos métodos de comunicación, al aprendizaje y enseñanza online, y a comunicarnos a distancia con una eficacia que hoy demuestra sus frutos. Hemos terminado el ciclo, con los conocimientos docentes adquiridos y con el plus de la experiencia vital de una vivencia que, como he dicho antes, es parte ya de la historia de la humanidad. Pero no todo ha sido COVID en este ciclo. Es cierto que nos ha marcado. Al fin y al cabo, profesores y alumnos, somos la primera generación de lítica que nos ha cruzado por la pandemia. Tenemos que hablar del resto de maravillosos años en los que hemos crecido en estos conocimientos adquiridos y en lo personal. Se suele decir que los centros de enseñanza no solo transmiten conocimientos, sino que también transforman en positivo a la persona. El amplio espectro de los excelentes profesores con los que nos hemos cruzado a lo largo de estos años nos ha permitido capturar lo mejor de cada uno de ellos. Aunque también hemos aprendido a eludir alguna manía o tip personal que, como todos, ellos también tienen. Hoy es un momento alegre. Estamos todos muy guapos, sonrientes, porque llega el verano y ya tenemos todas las tareas hechas. Pero también es un día de despedidas. Algunos compañeros abandonarán el centro para perseguir su deseo de formarse en aquello que les gusta y que, lamentablemente, este centro no le puede dar soporte. A ellos les decimos un hasta luego, nunca un adiós. El resto, acometeremos una nueva e ilusionante etapa aquí en nuestro instituto, en la que poco a poco nos ceñeremos a lo que un día seremos en lo profesional. Seguiremos disfrutando de nuestras instalaciones y del profesorado que ya nos va conociendo. Y eso, pues, con toda seguridad. Agradecer a todo el profesorado y equipo directivo del centro por su aportación a nosotros como alumnos y, sobre todo, como personas. De grandes profesores, inevitablemente solo pueden salir grandes personas. Gracias por el cariño, la cercanía y la comprensión de todo lo vivido en estos últimos y extraños tiempos. Confiamos en seguir creciendo a vuestro lado. Mil gracias y feliz verano. Gracias.